Profesores de Calama y el Alto Loa recibieron su certificación al terminar el Programa de Formación Docente de Apoyo para la Convivencia Escolar de Minera El Abra, realizado junto al Centro de Investigación de Talentos y Laboratorio de Educación de la Universidad Católica del Norte. Este año, durante cinco meses, abordaron distintas técnicas para el manejo de la convivencia escolar en el aula y en el resto de los espacios educativos, de la mano de diferentes especialistas. Estos últimos años se han desencabanado muy bien, ¿cierto? Todos estos talleres y se agradece la experiencia de poder participar, estar atenta a la continuidad también de perfeccionarse, de profundizar. Entonces, sin duda, muy, muy agradecida. Finalmente, Convivencia tiene ese rol, que es bien preponderante. Entonces, une, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, los apoderados, los profesores, los colegas. Y creo que justamente este curso apunta hacia allá, en que uno pueda ir mejorando su quehacer. También te plantea desafíos. Súper, bueno, a mí fue para mí enriquecedor. Aparte, que esto es un apoyo a la convivencia escolar y, bueno, yo lo traspaso a mis compañeros de trabajo, a mis colegas. Y es súper, como le mencioné, súper enriquecedor para mí. Es fundamental que, bueno, como yo, como formadora y como guía de los niños, tenga las capacidades necesarias para que los niños tengan una buena convivencia escolar. En definitiva, el objetivo de esta iniciativa es lograr el mayor impacto positivo en los estudiantes con estos contenidos, potenciando las habilidades socioemocionales. Me mandé hacer una gigantografía del panel de emociones y mis estudiantes todos los días van allá y se mueven entre ellos. Entonces, ellos colocan su nombre donde se sienten hoy día. Si es que su ánimo está bajo, si su energía está alta. Entonces, eso también los ayuda a ellos mismos a controlar y regular sus emociones y a gestionarlas, que fue lo que tanto trabajamos. Es un esfuerzo conjunto entre Mineral Abra y Universidad Católica del Norte. Estamos bien contentos por esta interacción, por esta relación que hemos tenido con Mineral Abra desde la universidad, porque nos permite también llegar muchas veces a comunidades que no son tan fáciles de llegar todo el tiempo. Un gran profesor me decía que estaba muy contento que estas clases se hacían en Calama para profesores aquí y no tenían que, por ejemplo, trasladarse a Santiago, a Antofagasta, a otro lado. Entonces, gracias al esfuerzo que hacemos conjuntamente con Mineral Abra, podemos traer especialistas de alto nivel a Calama para facilitar el acceso a formación docente de calidad para los profesores. Este es el tercer año que Mineral Abra lidera este programa de capacitación docente con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos y el Laboratorio de Educación de la Universidad Católica del Norte. El primer curso impartido fue en 2021, abordando la transformación digital en plena pandemia. Al año siguiente, la innovación en el aula escolar y este año el de convivencia escolar, con lo que en total fueron capacitados 150 profesores de la provincia de El Loa.